Muchas expectativas tiene el club de natación Poseidón con los niños y adolescentes que ven en esta disciplina no solo recreación, sino que lo toman como su deporte favorito a nivel de competencia, como se hace con el fútbol, atletismo, baloncesto y demás actividades. Tenemos contactos con la Liga de Natación de Anor de Santander, están muy interesados en mirar qué niños hay acá, para ver qué niños los proyectamos a que compitan a nivel de liga. Aprender a nadar es fundamental para las personas de cualquier edad, especialmente los niños, así lo considera el instructor Albeiro Vaca. La recomendación número uno, yo pienso que antes decían que montar bicicleta, uno tenía que aprender a montar bicicleta, para mí ahora en la actualidad es nadar, si se dan cuenta los padres de familia, siempre los invitan a fiestas, piscinazo, un paseo, piscinazo, y los niños sin saber nadar, muchos padres de familia ahorita tienen piscina en la casa también, es fundamental que los niños desde pequeños aprendan a nadar, aunque no importa la edad, recibo niños de cinco años en adelante, en este grupo de los sábados tengo gente adulta, 18, 19, 20 años, muchachas que estudian en la universidad, tengo algunas que quieren viajar al exterior y también necesitan aprender a nadar, y varios que quieren hacer cursos militares, y es fundamental que naden, pero saber nadar en la actualidad es fundamental para su desarrollo, además los niños se desarrollan motrizmente muy bien. La natación como recreación y competencia es una alternativa de deporte y aprovechamiento sano del tiempo libre.